Hola amigos de Rizos, yo soy Mariana Colmenares, Hebreros Mejor Conocida como Bofi, y el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo César. Hola. Aquí desde la Marcha del Orgullo LGBT. T-T-I-Q-A. ¿Por qué estamos aquí, César? Porque venimos a ver todo lo que hay, venimos a ver a los vendedores y a las familias que vienen a divertirse. Todos apoyando y sumándose a la marcha para salir hoy y decir que se sienten orgullosos. Acompáñenos a estas pequeñas entrevistas y paseo por la marcha. Visibilizar que hay un abanico infinito de posibilidades en cuanto a preferencias. Yo te puedo decir que después de 28 años de asistir a la marcha cada vez, me siento muy orgulloso de haber construido esto. Es importante para exigir nuestros derechos, conocer más gente. Pues no sé, yo me voy a divertir. Por ser tú, por la libertad de expresión, por ser humanos. O sea, respeto hacia la integridad y hacia tu derecho a vivir como tú quieras. Porque nos hacemos visibles, hacemos valer nuestros derechos, somos fuertes y podemos demostrar que unidos somos más. Me encanta que es una gran fiesta donde encuentras diversidad en su máxima expresión. Creo que el venir aquí es como una forma de que los jóvenes de hoy en día no se cohiban a ciertas cosas. Pues seguir peleando por nuestros derechos, seguir exigiendo respeto. Celebrar que en México hay diversidad, que respetan los derechos. Ya tenemos un avance bastante considerable. Amigas y amigos de Erizos, nosotros nos despedimos. La marcha no se termina y la gente sigue luchando por sus derechos. Esto solo es un momento para celebrar y para hacernos visibles. Y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Mariana Colmenares Hebreros, mejor conocida como Bofi. Yo soy César, mejor conocido como César. Y nos vemos el año que entra. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, erizo.mx. No.net, .net es para tontos. Adiós. Adiós.